Uy Buenas noches, Kurina Buenas noches, ¿cómo estás? Te has vuelto a poner el pelo ¿A qué se debe? Aquí ya me da igual que me cojan o me dejan de coger, la verdad Que haga lo que haga, sé que me va a seguir, así que me da igual Al pelo blanco, marrón, morado, rojo o turquesa No me voy a esconder ¿Tú qué tal estás? Bueno, ¿qué es lo que te ha hecho cambiar de opinión? ¿A pasar o algo? Hombre, si alejarme de todas las personas que quiero y volver a verme sola te parece algo normal Pues bueno, igual eso es lo que ya me da igual todo Bueno, es la decisión que tú tomaste Junto con Gorran No Que vosotros tomasteis Eso no es así, lo sabes Y el tono en el que lo dices no me gusta No estoy diciéndolo a ningún tono Es una decisión que tomasteis No, no, es la decisión que tomamos Es una decisión que tomé Bueno, pues que tomaste No entiendo en... En tan poco tiempo vayas a cambiar de opinión tan rápido ¿Cambiado de opinión? ¿A qué aspecto? Que ya te da igual que te cojan Ya no... No te proteges Podría decirse que ya no tengo nada que perder Más allá de vosotros No te iba a contar nada de esto, pero... Es que no me quiero guardar nada para mí mismo Con la gente que quiero Dime Antes de ayer Fue un día lleno de muchas emociones Buenas y malas Por una parte tendría que estar súper mega contento Y lo estoy porque me ascendieron oficial segundo Y me han dado la posibilidad Fruto de mi trabajo y mi esfuerzo diario Y mi dedicación De formar parte del grupo de instructores de la policía Para enseñar a los nuevos honor Enhorabuena, corazón Me alegro muchísimo por ti Gracias Gracias, que sepas que lloré por eso Lloré, me hicieron llorar con las buenas palabras Pero como tú la noticia... Te lo mereces más que nadie, lo sabes Y no sabes lo que me alegra este comentario Creo que eres la persona que... Más perseverante que he conocido en el trabajo La persona que más... Admiro en ese aspecto Porque bueno, yo te admiro en muchos aspectos, pero... ¿Puedes hablar más alto? ¿Me escuchas mejor? O ya me estás hablando alto Sí, un poquito Este... Que eres una persona que admiro... Hola ¿Se me escucha, eh? A ver ¿Musa? Sí ¿Mejor? Mucho mejor Que eres una persona que admiro en muchísimos aspectos Pero sabes que el trabajo siempre ha sido... Algo que... Que sin duda... Creo que eres la persona que... Que es el ejemplo que hay que seguir Como tal Por tu perseverancia y tu dedicación Y estoy muy orgullosa de ti Muchas gracias De verdad que... Me siento muy bien por eso Pero bueno Todas las buenas noticias Por desgracia siempre vienen acompañadas de otras no tan buenas Como cual El comisario Me situó a su despacho Junto con Gustavo Me preguntó Que qué tal iba Que cómo me sentía Que si había pasado algo en los últimos días Si tenía problemas con alguien Yo le dije que no Que estoy muy bien en la policía Y se ve que recibió un par de llamaras De un chivatazo En anónimo No cuentes nada de esto Por favor Te lo suplico Confío en ti Recibió unas llamaras en anónimo Informándole de que querían ir a por Algunos policías Y le dieron nombres Y el mío estaba en esos nombres No... No sé Supongo que Que es a lo que nos exponemos Ya lo sabía Es algo que me espero Por todo lo que ha pasado Y... Me jode mucho Que lo sepas No te lo quería contar Porque no quiero que te sientas culpable Solo quiero que lo sepas Pues por si me pasa algo No creo que me pase nada Vale El comisario Me ayudó mucho Para estar bien protegido Me dio muchos consejos Siempre cara tapada Siempre en trinomio Nunca ir solo Una referencia especial Para que me tengan En todo momento Y con mucho cuidado Si me salgo de servicio Me dio la opción también De tomarme unos días libres Para descansar en casa Le dije que no No hay días libres Lo sé Yo soy policía Y es que es mi vida No tengo otra vida Fuera de esto Y no me voy a encerrar en casa Escondiéndome tres días Y que me cojan al cuarto día Cuando salga No soy un bebé gallina ¿Sospechan de alguien? Eh... No Por eso me pregunto Si me estaba metido en algún lío Les tuve que contar Lo de tu secuestro Sí Cuanta más información tengan Obviamente Les dije que te secuestraron A punta de pistola Y te obligaron a dar Algunos teléfonos Eso es lo que saben Eso es lo que ha pasado Es que tampoco hay más que contar Ya La cuestión es que estos días Voy a ir con muchísimo cuidado Pero bueno Cualquier protección siempre es poca Esa gente no se va con tonterías Sabes que por eso me alejo de vosotros Y no es por cualquier cosa Por cualquier tontería Si ese día me hubieran secuestrado Un diosito sabe lo que hubiera pasado Pero si me hubieran volado la cabeza Hubiera estado pensando Hasta el último segundo Que no tomasteis una buena decisión Separándonos ¿Crees que no me duele? ¿Crees que no te echo de menos? ¿Y crees que no te quiero? ¿Verdad? Creo que la que está hablando ahora Creo que no es mi amiga No me recuerdas a Corina Te noto muy frío ¿Sabes por qué? Dime Porque recotarte con uno mismo Es lo que más duele Piensas que me da igual todo Y no es así No creo que te dé igual todo Yo no he dicho eso Es lo que parece ¿Crees que no me duele no hablar contigo? ¿Crees que me duele pasar Al lado tuyo a lo mejor No poder ni saludarte? ¿Crees que me duele? ¿Crees que me da igual? ¿Crees que no me duele? Eso solo lo sabrás tú Si te duele o no No sé Es como que no te reconozco ¿Y por qué? Sensaciones Me dejo llevar por energías Cosas mías ¿Qué tal han ido a las cartas, por cierto? Bueno Intensas La palabra es intensas Suelen ser situaciones intensas Ha acertado mucho Más de lo que pensaba, la verdad Me ha asustado y todo Me pasó exactamente lo mismo Salir de ahí a acojonar o perdido Y justo después fue el ascenso Que es lo que me decían las cartas Ya Alguna cosa interesante Que puedas contar O prefieres Mantenerlo para ti en privado Que estoy viviendo nuevos comienzos En mi vida Que debería acercarme más A mi gente Y... Y bueno Y un futuro que bueno Veremos Veremos como sea No lo sé No lo sé No lo sé Musa Pero si es verdad Que el no hablar contigo Me mata ¿Cómo estás con Gorda? Eh... Lo último que sabía Es que lo habías dejado Para... Pues para estar seguras Lo hemos dejado ahí No es fácil Para mí no lo es Y creo que para él tampoco Él está bien Estaré con él hoy De hecho ahora iré a patrullar con él Estaré junto a él Está bien porque Sabe que es la mejor forma de actuar Separándonos Ya Sabe que estarás bien Él confía Ya lo sé Sé que confía en mí Porque me conoce Y sabe como soy Pero... A veces es difícil No le había dicho nada ni a Oscar Y se lo dije yo ahora ¿Y qué piensa Oscar? Oscar... Vale Bueno, pues... Eh... Perdón Eso es para que no me vayan No quiero que te vayas nunca Colina Yo tampoco quiero irme Te voy a exposar aquí en el sofá Y te voy a encerrar No puedes salir aquí Eso suena un poco mal Musa Pero vale Y luego llamaré a Gordon Le diré Gordon Ven hay una sorpresa para ti Y no hay comer Me echaba de menos Tío, ¿no? Yo también Mucho Intenta no centrar al máximo en el trabajo Y... Y olvidarme de todo lo demás Pero joder Duele Yo también Me quema por dentro Es como si... Me hubierais arrancar un trozo de corazón No sé Te voy a decir una cosa Bueno, lo primero es que te quiero como nadie Y lo segundo Eres el padre o hermano que nunca tuve En serio Eso es de las cosas más bonitas que me han dicho En toda mi vida Y la mitad de las cosas Que no he hecho ha sido por ti Y lo sabes Yo creo que lo mejor es que... Yo siempre supe que eras buena gente Siempre lo supe Lo sé Eres la única persona que ha... Que ha confiado en mí Desde el comienzo Ciegamente, Cuirina Ciegamente Yo me dejo llevar por las energías Y en ti vi algo Vi una muy buena energía Un poco manchada Necesitaba un poco de luz Y no sé No me preguntes por qué Ni con qué intención Pero... Necesitaba Necesitaba acompañarte en ese camino Así me lo pidió el cuerpo Sabía que eras muy pura Y que tienes un corazón enorme Y no podía rechazar El no ayudarte Te voy a decir una cosa Adelante Sé que no vas a estar de acuerdo Ahí no Ahí no Déjame ir a por vino Antes de contármelo Si es blanco Si es blanco, sí ¿Quieres una copa? Vale Vale Listo ¿Qué malas personas? ¿Qué malas personas? Ahí tienes Gracias, corazón A ver Cuéntame ¿Qué has hecho? ¿Con qué vas a ser? A hacer no he hecho nada Todavía Has dicho que no me va a gustar ¿Por qué crees que no me va a gustar? Porque sé que no vas a estar de acuerdo Me estás asustando, Cori Solo te voy a decir una cosa Y tengo un solo objetivo Uno solo Y sé que a lo mejor El volver a la calle No te va a parecer bien Pero a los míos no los va a tocar nadie Te lo aseguro Solamente te puedo decir eso No entiendo Lo del objetivo ¿Qué objetivo tienes? Es un objetivo Que no te puedo comentar todavía Pero Cuando te digo Que tengo que volver a la calle Y estar muy dentro de la calle Sabes a lo que me refiero No te vas a volver a meter en problemas Me niego Me niego No hay excusa No hay motivo que valga Me niego En acholuto No vas a volver a ese mierda Es una decisión que ya está tomada Perfecto Estupendo Otra decisión En la que no importa una mierda Pero luego soy Como un hermano Genial Es que lo eres Pues ojalá no tener hermanos como tú Lo siento Lo siento, Corina Pero no Yo paso No necesito ese tipo de familia Yo también puedo estar solo Ya veis que No quería hablar contigo No quería salir de comisaría Se vienen unos días muy duros Y complicados para mí En los que todo Toda ayuda y protección Que me van a dar Va a ser poca Solo he venido aquí para Para despedirme Si el caso Es que No me salen las palabras Solo quería despedirme Y por si pasa algo El día de mañana Irme con la conciencia Tranquila Musa No me merezco Que me ocultéis las cosas Y que toméis decisiones Sin que yo lo sepa Y luego tenga que acatarlas Musa Por mi toro es por mi Y toro es para protegerme Y toro duele Pues vaya mierda De decisiones ¿Prefieres una mentira a la realidad? Quiero que no te vuelvas a meter en problemas Eso es lo que quiero No te reconozco Te lo juro Es que no te reconozco No eres la corina A la que yo Quería No lo eres Así que esa era tu proyección Con mi ñoca Fantástica proyección Meterte en la calle Yo voy sola Musa Y a los míos no nos toca a nadie Como si me tienen que pegar un tiro por ella En el medio del asunto Me da igual A ti no te van a tocar un pelo A Gordon no le van a tocar un pelo Y es una promesa que me he hecho a mí misma Haz lo que tú quieras Y si muero por defender a mi gente Voy a morir en paz Que es una decisión difícil Sí ¿Crees que es fácil? No No sé por qué te buscan Para hacer daño a alguien Pues van a por la gente A la que le puede doler Su pérdida Imagino Porque otra Otra situación No me entra en la cabeza Tiene que ser para ser El máximo daño posible Vas a hacer lo que quieras Y las decisiones tuyas ya están tomadas Así que nada de lo que diga va a cambiar O sea no me puedo quedar de brazos cruzados Viéndote a ti en esta situación No puedo Es que no puedo Es que es superior a mí Es que no puedo Para Y no me puedo quedar quieta No me puedo quedar callada Y no me puedo quedar tranquila Y lo sabes ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a coger una ametralladora Y vas a manejar un helicóptero Apache Y te vas a poner a tirar misiles por la ciudad? ¿Qué vas a hacer sola? La policía ya está al caso Ya están protegiéndome Ya saben qué hacer Y ya estoy teniendo mucho cuidado Esa es la mejor protección que puedo tener La comisaría es mi casa Y la malla es mi familia Corina No tienes que meterte en líos Por favor Por favor Ándate con muchísimo cuidado Lo haré Y no vayas Y no vayas en plan que a mi casa Por la calle por favor Créeme que lo haré Porque una cosa Es la Corina A la que pillaba la policía Por hacer robos Y ser una inútil Conduciendo Y otra cosa Es la Corina Que es útil En la calle Créeme que me voy a cuidar Y que no me va a hacer falta Protección Pero a mí no me amenazan A ti no te amenazan Y a Gordon no lo amenazan Musa Cuando te digo que eres como mi hermano Que nunca tuve Es la verdad Y yo por mi gente Mi familia Y mi vida Los protejo No voy a permitir Que pase como con mi prima Es que no lo voy a permitir No voy a permitir Que vuelva a pasar lo mismo Y no me voy a permitir El hecho de tener que llevar Un colgante De una persona Que ya no está aquí No me voy a permitir Hacer como con esta puta bandana De mierda Y llevar a mi prima En la puta bandana Y no poder verla Si no es en el cementerio O en el agua Como es en el caso de ella Me niego Es que me niego Me niego Me niego Mi prima se lo buscó Pero tú no te lo has buscado Si a ti te pasa algo Yo me muero por dentro Si no me matan ellos Me vas a matar tú De mis gustos Estoy jodido Haga lo que haga No me va a pasar nada Prométemelo Te lo prometo Quiero que confías en mí Prométemelo Te lo prometo Y tú Cúramelo No te va a pasar nada Cortinas Cúramelo Te lo prometo Aquí estoy Ahora Y aquí voy a estar mañana Y me dijeron Que me iban a buscar nuevamente Musa Me dijeron Que me iban a buscar nuevamente ¿Tú crees que Va a ser tontería? ¿Tú crees que No me iban a volver a buscar Y me iban a preguntar por ti? ¿O por gordo? Pero ¿por qué? Ya les diste la información Que querían Ya te has alejado De los otros Me dijeron Que me iban a buscar Musa Me dijeron Que me iban a buscar No sé Para qué Para qué Porque yo en realidad Pues No les sirvo para mucho Más que para hacer daño Pero bueno Pues al parecer Si Si les sirves Te quiero Muchísimo más De lo que piensas Y yo también A ti Idiota Últimamente Solo me da Pero es que Últimamente Solamente discutimos Y me duele Parecemos una pareja A tu chica Pero bueno Los hermanos Siempre se pelean Sí A ver Dios Dios me va a proteger Estoy seguro ¿Vale? Pero bueno Si algún día Me pase algo Esté donde estés Te voy a cuidar Y voy a estar siempre contigo Aunque Aunque no lleves un panuelo En un brazo Yo estaré contigo Cuidando Y protegiendo El panuelo siempre lo llevaré Al igual que esto Al final igual Somos hermanos De verdad Y nos hemos reencontrado Aquí Después de muchos años Yo que sé Demasiadas coincidencias ¿Tú por qué crees Que me he hecho Ese puto tatuaje? Pensaba que Ya habías nacido así Que era una marca De nacimiento Da la casualidad De que mi prima Llegaba justo el mismo Mi niño Siempre voy a estar Yo también Y lo sabes Y lo que hago Aunque no te guste Es por tu bien Y por el bien de todos En verdad Entre tú y Gordon Me vais a matar La madre que me parió ¿Qué te ha hecho Gordon? Que le pego Nada Que está por comisaría Pues Rayaro también Él no lo dice Porque no quiere aparentar Debilidad Pero yo lo sé Que todo esto Le está amargando Él te quiere mucho ¿Sabes? Mucho Mucho más que yo Quizás Y me da rabia Reconocerlo Yo también Le quiero mucho Creo que te ama Si no te lo ha dicho Ya te lo digo yo Me lo ha dicho Ese es mi niño Esos son mis papis Mis papis Pero el problema es Que no sabía Cómo reaccionar Y es la primera vez Que alguien me dice algo así Y le dije un chao En vez de un Te amo también No me digas Que le dijiste Gracias No A ver Vamos a representarlo ¿Vale? Yo soy Gordon ¿Vale? Y estamos en Fue por teléfono Fue por teléfono Fue por teléfono A ver ¿A qué vamos a llamar? A mechurrita Vamos Hola Corina ¿Qué haces? No me lo ha dicho Por favor Pero devuélveme La llamada Si no Vaya mierda De representación ¿Qué estás haciendo? Estaba aquí Pensando en ti ¿Sabes? Te amo Te amo mucho Corina Fue te amo Nada más Te amo Chao Nos tenemos Nos veremos No 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 le dijiste Esa mierda Pero Es que no sabía Qué decirle Musa Musa No estoy preparada Para esto Es la primera vez Que me enamoro Musa ¿Y le colgaste? Sí Porque Me lo dijo De una forma La que me asuste Musa Yo no sé Me siento muy mal Ay Dios mío Mis papi Mis papi Necesitáis unas Unas clases urgentes De demostraros Lo que sentís Bueno de Vale Solo de eso Sí No todo es dormir Juntitos En mi piscina Ni en mi También hay que saber Canalizar Una cosa Musa Te propongo Una cosa Dime Con tanta Mierda Tanto agobio Y tanta Puta Mierda ¿Por qué Tú y yo No nos pillamos Un viaje? Un viaje ¿Tú y yo? Viaje Viaje de hermanos Viaje de hermanos Pues la verdad Que no me lo había planteado Tendría que mirarlo Tengo que mirar Que fecha Estaban bien Mirar si El superintendente Miraría Vacaciones Tengo que solicitarlas Con antelación Sí Pero yo creo que No me lo había planteado No me lo había planteado Te voy a ser sincero Pero quizá Un descanso Pues me iría bien No lo sé No creo que gordo Venga Porque a ver Al ser subinspector Lo de pillar trabajo Es más difícil Pero tú y yo Un viaje De hermanos Un viaje de hermanos Lo podemos hablar En mirar fechas Listo Me gusta la idea A mí también Así me aseguro Que voy a volver a verte Sana y salva Efectivamente Nos pillamos Un descanso Y luego ya volvemos A esta mierda de ciudad ¿Y sabes qué? Un hotel ¿Un hotel? ¿Qué coño? Vamos a dormir en un puto yate Tengo más de 100.000 en el banco No sé para qué trabajo tanto Si me matan mañana Si me matan mañana Voy a morir Lleno de dinero Espero que estemos vivos La verdad Para irnos de viaje ¿Sabes? En plan Te lo propongo Para irnos de viaje Pero si nos matan Pues creo que no vamos A poder irnos de viaje Te imaginas Te imaginas Cortinas ¿Qué tal? Hola ¿Sabes que habíamos querido Para irnos de viaje Que yo Y el hotel estaba reservado? Sí Pero escúchame Como que me han pedido Me han matado Bueno de hecho Me van a matar ahora Es la última llamada Es mi última voluntad Es mi última llamada Mi última voluntad Es irme de viaje contigo Puedes decirle a Anselmo Como segundo plato Pero yo sé que conmigo Te lo hubieras pasado mejor Adiós ¿Cómo que segundo plato Anselmo? Pero si tú eres el primero Proceder a morir Épicamente Efectivamente Así Aerulíneas Albertito Nos vamos de viaje Hasta el infinito Musa No Musa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pobrecillo Sí Eso ha sido una broma De mal gusto Diosito Perdóname Yo no he dicho eso Yo no he dicho eso Pensé que ibas a decir Otro nombre Albertito Es un compañero No me refería a él Me refería A otro Ah Aerulíneas No hombre no Si no sé dónde voy a ir De día Tenemos que mirar el sitio Escúchame Dime Y se lo probaremos a Gordon también Propónselo tú Porque a mí no me va a hacer caso Pero propónselo tú ¿Y qué hago? ¿Dormir con tapones todos los días? ¿Y os pongo velitas cuando sonés? No No porque te prometo Que en ese viaje No va a haber nada Te prometo Que no va a haber Sepso Si quieres dormimos En habitaciones separadas No Dormiremos juntos Los tres Y yo en medio Vale Ok Y yo en medio Vale Yo voy a ser la barrera de la muerte Y cada uno de vosotros en cada lado Así vamos a ser Yo así Y voy a mantenerme despierto Toda la noche Os estaré vigilando Esa mano fuera de ahí Ya no te digo Llamar a Jordi Porque eso ya sería muy raro Eso es lo que tú quieres No, yo quiero que vosotros Tengáis una noche de sexo y pasión ¿Cómo va eso? Por cierto ¿Es Paul y ya? Nora Está en comisaría Está en comisaría Lo he visto Mi niño es alumno No lo sabía ¿La han aceptado como alumno? Pero tú no lo sabes, ¿vale? Porque a lo mejor te lo quiero decir Vale, yo no sé nada De hecho me ha llamado Ahora iré a Rafa A lo mejor es para tener sexo Pues bueno ¿Te gustaría entonces? Me gustaría Lo hablamos A mí también Tengo que pensarlo Me ha venido otro así un poco de imprevisto Sí Pero si es para ir contigo Y saber que estás sana en selvo Me parece la mejor de las ideas Me alegro entonces Pues me voy a ir Vale, amore Nada, eso que me hace ilusión Vale Le he dicho a Gordon Media hora, Máximo Y estoy aquí patrullando contigo Bueno, pues a Gordon ya sabes Le dices lo del viaje Vale ¿Algo más quieres irme? ¿Esperáis un bebé o algo así? No Creo Debería hacerme una prueba Sí Sí Tengo que enterarme Que sea lo antes posible Vale Vale Yo voy a ser el Tito 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 Musa, ¿no? El Tito Musa Será el patrino de esa creación Y si me ves en la calle liándola No me digas nada, ¿vale? No me digas nada Si eres poli Me tienes que coger Pues me coges Pero no me digas nada, ¿vale? Voy a hacer ver Que no te conozco Voy a actuar como un policía ¿Vale? Ahora soy oficial segundo No me voy a meter en líos ¡Eres oficial segundo! Claro Y posibilidades Formar parte De los instructores ¡Qué bien suena! Entonces vas a tener que instruir a mi hijo Oficial segundo ¿En qué le puedo atender? Uy, espérate Mata mía Demasiadas cosas buenas No estoy a acostumbrar A que todo salga tan bien Yo tampoco Me voy a patrullar Te quiero mucho Cuídate mucho No te matas en demasiados líos Yo también te quiero Vas a instruir a mi hijo Pero primero hay que nacer el hijo No te necesitas Me refería a Jordi Me refería a Jordi No estoy embarazada Por ahora A tu otro hijo A tu hijo Sí Sí Nos vemos pronto Nos vemos pronto, corazón Te quiero Venga Me encanta Me encanta O sea, me encanta El tema de Roleo con Gordon Y con Musa No tengo moto Amor No tengo moto Sí, las dejaron enra No Te la han robado ¿Tú crees que me la robó? A ver Sí Estaba aquí Yo la he visto Vamos, te llevo Creo que está en el depósito Te acompaño No, 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 no voy ¿El qué? Qué hambre No te escucho Quedería demasiado Me encanta rolear con Musa Pues parece que viene buena noticia A ver si se mantiene así mi vida Creo que me merezco Un poco de felicidad Te la mereces Todo lo bueno de este mundo Y lo sabes ¿Has visto que mañana ya vamos a tener que parar con la sanidad? Eh, no Pues sí No le voy a quedar más pobre todavía Me va a hacer un fleca Los policías también Albertito Albertito Si me lo pides Me lo pides Sin problema Vale Pero tú ahorralo Ahórralo para ya sabes para qué Sí Para pegarme las vacaciones de mi vida Efectivamente Algún destino así guay Ya lo veremos Con calma Depósito Depósito Tito Musa Tito Musa Voy a ser el primero en saberlo, ¿verdad? Antes de vosotros Eh, claramente Eso espero Es que Claramente a sonar un poco falso ¿Tú eres gilipollas? Sí Que lo vas a ver antes Dime No lo sé Igual llamas a Jordi Eh, ¿qué dices? Escúchame, pero vamos a hacer una Pinky Promise, por favor Mira, Pinky Promise De que vas a ser la primera persona En que se entere de todo Porque eres tú Y vas a elegir un destino tú ¿Vale? Te lo dejo todo a ti, Pinky Promise Perfecto, Pinky Promise ¿Cómo se llama este dedo? El meñique Se me había olvidado que era el meñique Tío, se me había olvidado Pinky Promise Se me había olvidado que era el dedo meñique, tío Estoy tan metida en el rol que se me olvida, tío Pinky Promise Sí No se puede romper, eh Son 10 años de mala suerte Y energía negativa Efectivamente Pero no estoy embarazada, ¿vale? Vale, vale De momento Efectivamente, de momento Tengo 19 años Tengo irado con Gordon Es una máquina de inseminar ¿Qué? ¿Cómo que de inseminar? Es una fumigadora ¿No te lo ha contado? Musa, ¿me estás diciendo que Gordon tiene más hijos? ¿No te ha contado lo de la tremenda extensa familia que tiene con varias mujeres? Sus parejas ¿Gordon? ¿Qué dices? Gordon Gordon tiene... ¿Sabes la de hijos que tiene? Espérate, vamos a darnos una vuelta mientras yo lo llamo y lo ponga en el tabón Su mujer Su mujer no da luz Le da imprimir Copias ¿Cuántas? 54 hijos tiene ¿No te lo contó? Creo que es una información importante para contar En una primera silla En su casa no tienen sillas y mesas Tienen una puta grada de fútbol Espérate que lo coja No lo coge No me lo ha cogido Mejor que igual me degrada de inmediato No, pero se lo voy a preguntarle De los 54 hijos Si le agrada de fútbol La verdad Sí, es un buen padre, ¿vale? Y los mantiene a todos Bueno, no sé Porque ahora ya no estamos juntos Está llamando Pero vais a volver Vais a volver Hola, una pregunta ¿Vale? Dime Dime, rápido ¿Qué es eso de que Estás ocupado? Está ocupado Dime, dime, dime ¿Estás ocupado? ¿O no? Dime Venga, dime ¿Qué es eso de los 54 hijos Si le agrada de fútbol? ¿Eh? Sí, me han dicho que tienes 54 hijos Te cuelgo Sí Creo que no era el mejor momento Creo que está molesto por el te amo Está molesto por el te amo Y te la querieron devolver ahora Ya hizo un poco recuerdo Me da pena, la verdad Esto es por reírme contigo, la verdad Si no estaba allí hablando con él Llevo sin hablar con él No sé Me voy ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que es vivir con 54 hijos? ¿El desayuno? ¿Eso tiene que ser horrible, Musa? ¡Mudre mía! ¿Y las duchas? ¿Tú quieres tener hijos? Las duchas En esa casa las duchas eran contadas ¿Musa, tú quieres tener hijos? Se duchaba uno y se lo contaba a los demás Dime ¿Tú quieres tener hijos? A día de hoy no me lo planteo ¿Quién sabe mañana? Pues que le den por culo Si tiene más hijos, que le den por culo, la verdad A mí, si no me ha contado eso, que le den por culo Eso nunca me lo contó ¡Sí, le voy a hacer! Mi coche no tenía la culpa Lo acabo de bien Ya, pero es que Lo siento, lo siento Es que me recuerda a Gordon, lo siento Es que he pensado que era Gordon Y le he pegado por eso Que le den por culo Ya no quiero saber nada de él Que no me hable, que no me llame Adiós Esa casa es una locura Allí no se dice buenos días Allí se dice hola fondo norte Y hola fondo sur Pues se acaban mis papis Ya no hay mis papis Que le den por el culo ¡Sí, hay mis papis! ¡No! ¡Es broma! ¡54 hijos! ¡Que le den por culo! ¡Es broma, idiota! ¡Es broma, idiota! ¡Es broma! Y medleyad ¡Mu impressed! ¡Es broma!